En la segunda mitad del siglo XX, en Mazatlán se pudieron observar dos eclipses totales, solo que el 7 de marzo de 1970, la magnitud que se pudo ver en Mazatlán llegó apenas al 62% del oscurecimiento. No fue absoluto. A mí me tocó ser testigo de este eclipse y recuerdo muy vivamente que mi padre nos trajo a casa una máscara de soldar de las que él usaba ayer para que pudiéramos tener mayor seguridad a la hora de observar el eclipse. ¿De dónde se enteró de que esta herramienta era útil para garantizar la seguridad a quienes quisiéramos ver el eclipse? No lo sé, pero él nos proveyó de ese instrumento y pudimos ver el eclipse en casa.